Hoy vamos a hacer, tengo muchos pedidos de mis suscriptores para aprender cómo se cambian los burletes. Nosotros acá le decimos burletes. Esta nevera tiene los burletes rotos, son imantados y no tienen tornillos, o sea que tenemos que hacer todo un trabajito y colocar tornillos nuevos con el burlete nuevo en los burletes. Y esta está totalmente desenganchada. Así que vamos a proceder a cambiarle los burletes. Acá tenemos los burletes nuevos, el cliente eligió para la puerta superior burletes marrones y para la puerta inferior burletes grises. Así que vamos a ir desarmando para cambiar los burletes. Para cambiar esto tenemos que sacar las dos puertas y ponerlo en un lugar que tenga planicie total. O sea, tiene que ser con planicie total, si no la puerta se deforma. Así que vamos a sacar las puertas. Sacamos la puerta superior, sacando los dos tornillos de la bisagra superior. Sosteniendo la puerta porque ya está suelta. Acá sacamos la bisagra. Y sacamos la puerta superior. Ya la tenemos afuera. Ahora vamos a sacar la puerta inferior. Para sacar la puerta inferior tenemos que sacar los tornillos de la bisagra intermedia. Son todos tornillos con cabeza tipo parker. Acá sacamos la bisagra. Y ya tenemos la puerta inferior afuera. Vamos a empezar por la puerta de abajo. Y después la puerta de arriba. La colocamos sobre planicie total con la manija fuera de la mesa. Fuera de la mesa. Vamos a ir cortando el burlete viejo. Con una trincheta. Vamos a ir cortando el burlete viejo. Acá ya sacamos todo el burlete. Esto ya no sirve más. Bueno y para colocar el nuevo tenemos que abrir la contratapa. Acá la contratapa tenemos que ir abriéndola para que entre la lengüeta del burlete. Todo acá. ¿Ven que no tiene tornillos la contra puerta? Porque cuando la fabrican la máquina colocan el burlete y después le dan el poliuretano expandido. Entonces queda prensado. Vamos a utilizar tornillos autoperforantes adonizados. Adonizados quiere decir que no se van a oxidar. Porque va a estar dentro de la humedad. Así que tenemos dos tipos de medidas. Tenemos de un centímetro. Y tenemos de casi dos centímetros. Uno chico y uno mediano. Que es para ciertos lugares. No en todos lados va el grande. Con una máquina de mano. Punta Phillips. Es para que podamos perforar. Así que vamos a colocar el primer burlete. El siguiente nos pidió que coloquemos el burlete de color gris abajo. Y el de color marrón arriba. Así que vamos a agarrar el tejido de ángulos. Y lo vamos a ir colocando debajo de la contrapuerta. Después lo vamos a calentar un poquito para que tome cuerpo. Colocamos una punta. Bien adentro de la contrapuerta. De la contrapuerta. Que no sobresalga. Esto requiere un poco de paciencia. No es que sea difícil. Pero hay que centrar que quede bien. Así que acá vamos a poner el primer tornillito. Estiramos un poquito el burlete. Y ponemos acá el último. Vamos a ir manejando el burlete. ¿Ven cómo queda? En línea recta. Estiramos un poquito. Ahora vamos a colocar este otro lado. Estiramos un poco. Hacemos que el burlete entre bien. Acá lo centramos. Y colocamos un tornillito de referencia. Nada más acá. Ahí está. Entonces vamos manteniendo una línea. Y ahora vamos colocando toda esta solapita. Esta que se ve acá. Toda esta solapa tiene que ir abajo de la contrapuerta. ¿Está? Si no entra. Le vamos haciendo un poquito de presión. ¿Está? Hasta que va entrando todo. Bien adentro. Porque si no esto después se sale. Porque lleva un imán este burlete. Así que acá. Vamos a colocar. Otro tornillito. Y vamos a seguir colocándolo del lado de abajo. La lengüetita. Es importante que entre bien. Todo bien adentro. ¿Ve cómo va entrando? ¿Ve la línea? ¿Ve la línea? Acá no está adentro. Por eso se desfigura de este lado. Entonces vamos metiendo todo adentro. Y después le vamos a poner todos los tornillitos. Y ahí le vamos poniendo los tornillos. Siempre empujando hacia adentro. Porque si no lo estamos sacando. Y ahí le vamos poniendo. Esta parte quedó. Ahora vamos a terminar esta otra parte. Siempre empujando hacia adentro. Porque si no lo estamos sacando. Ahora vamos a terminar. Ahora vamos a terminar. Esta parte quedó. Ahora vamos a terminar esta otra parte. Y ahora vamos a terminar esta parte. vamos a ir colocando esto ahora lo vamos a enderezar con calor ven que se ve que en la casa donde se compraron el burlete estaría todo apretado entonces no quedó bien vamos a sacar este tornillo y vamos a acomodar acá el burlete este acá no entró bien tenemos que hacerlo que entre bien ven amigos ve que este no entró tenemos que deslizarlo bien adentro ahí está ya lo tenemos colocado cortamos el sobrante más o menos cortamos acá después le vamos a hacer el ángulo esto lo cortamos para que el mismo burlete no pese y esté colgando acá y cortamos este otro pedazo después le hacemos los ángulos y lo pegamos ahí está ahora tomamos el otro juego de ángulo y colocamos siempre las puntas ustedes siempre coloquen primero la punta porque va a ser la guía de todo el burlete vamos a sacar esto que le han puesto acá parece un pegamento con cuidado sin cortarse y ahí colocamos acuérdense que esto tiene que ir bien adentro porque si no después el campo magnético que forma el burlete porque tiene un imán un imán de carbón lo va a despegar si esto no está bien puesto colocamos bien adentro y ponemos el primer tornillo de referencia referencia quiere decir que va a ser el punto de donde nosotros tenemos que partir colocamos el primer tornillito acá y este otro que va a ser la salida para allá bien ahora nos venimos a este otro extremo y colocamos todo el burlete cuando no nos entra en alguna puntita ponemos la espátula del lado de abajo y le hacemos una pequeña palanca para levantar la contrapuerta esto se llama contrapuerta y ahí vamos metiendo despacito el burlete con paciencia porque si no se rompe esto es goma vamos metiéndolo ahí está más o menos estimamos que va a ir por acá y acá ya lo cortamos para hacer el ángulo cortamos el sobrante y ahora seguimos poniendo dejando un trozo afuera para que nosotros podamos cortar ahí lo metemos todo adentro ahí entró y ponemos un tornillo acá estirándolo un poquitito ponemos otro tornillito ahí está y ahora terminamos de ponerlo porque ya al tener dos tornillos colocados en las puntas ya podemos manejarlo bien ahí entra todo bien adentro tiene que entrar la lengüeta con la lengüeta siempre apretando así con este dedo para que no se le salga la lengüeta y ahora terminamos acá bueno para hacer el ángulo podemos utilizar los retazos que sacamos los dos retazos que sacamos entonces acá hacemos el ángulo fíjense yo marco acá marco ahí y marco acá arriba ahí lo marcamos entonces ahora cortamos en ángulo ahí cortamos un ángulo y ahí cortamos el otro ángulo con la parte de abajo también porque si no es mucho el grosor que van a quedar los dos pedazos burlete adentro ahí cortamos y lo presentamos si quedó bien bárbaro y si no lo retocamos un poquitito metemos bien adentro acuérdense que tienen que estar bien adentro ven la línea acá queda un poquito afuera lo ven amigos entonces tenemos que aflojar un cachito el tornillo y ahí le ejercemos presión hacia adentro ven como queda toda una misma línea nos fijamos que entra todo y acá colocamos el último tornillo este lo vamos a apretar ahora que aflojamos anteriormente y ahí queda acá hay que meterle un poquito más adentro ahí está ahí entra y acá tenemos el ángulo amigos cortamos el pedacito este ahora tenemos que meter los imanes después y sellarlo esto pero ya vamos dándole estructura nos venimos para acá y colocamos esta parte con la espatulita abrimos abajo y la lengüeta esta es la lengüeta acuérdense esta es la lengüeta que tiene que ir adentro y acá es donde va a sellar la contra puerta vamos a colocar otro tornillito de referencia acá tiene un poquito después lo que te han expandido vamos a sacarlo tiene que entrar bien adentro no se olviden que si esto queda afuera o queda un poquito afuera la presión del burlete magnético va a hacer que se salga ahí tenemos una guía así no se nos escapa de este otro lado y ahí vamos poniendo el burlete si no entra bien lo deslizamos de arriba ven como está entrando ahí la lengüetita adentro ahí lo vamos metiendo y acá le ponemos un tornillo así no se nos va saliendo seguimos acá ponemos otro tornillito este no entró bien vamos a sacarlo y ahora sacamos este otro para terminar de colocar acá para terminar de colocar acá cortamos para que no nos estorbe esto vamos a hacer el corte acuérdense con los pedacitos viejos marcamos ahí marcamos acá y cortamos y acá cortamos también y ahí vamos haciendo el ángulo vamos a ponerlo acá abajo acá vamos un tornillo ven como queda amigos el angulito ahora vamos a terminar de panar terminamos de ponerlo ponemos otro acá y acá lo terminamos lo terminamos este vamos a sacarlo porque no ha quedado bien esto tiene que quedar bien ahora vamos a colocar los imanes fíjense que tiene una posición el imán nunca coloquen un burlete con el imán puesto siempre saquenlo pero después para colocarlo tiene una posición ven que acá hay planicie no hay nada no se ven a ningún tipo de bajo relieve y acá sí bueno esta parte es para abajo esta es la que va a pegar contra el gabinete porque si lo ponen al revés no va a pegar no pega esa parte y después se van a equivocar así que hice mal y es que están mal puestos fíjense amigos la parte de planicie hacia arriba donde va a pegar la otra parte va hacia abajo entonces acá ahora nos va a sobrar porque nosotros cortamos un pedazo de burlete ahí llegó entonces agarramos el alicate retiramos un poquito cortamos y colocamos un aeródico un pegamento que es para que el burlete no se caiga por gravedad porque este este imán está apuntando hacia abajo entonces la gravedad lo va a tirar hacia abajo lo ponemos ahí lo hacemos que entre y salga un poquito y ahí lo metemos adentro entonces él se va a pegar acá adentro y no va a dejar que caiga por gravedad igualmente vamos a soldar acá pero es una medida de seguridad acá colocamos el otro tomamos la medida ahí tiene el sobrante entonces sacamos un poquitito cortamos sacamos y volvemos a hacer lo mismo ponemos un poquito otro poquito y lo colocamos lo hacemos deslizar así y ahí lo metemos adentro lo empujamos con un pedacito de de imán viejo y acá para sellar la punta vamos a utilizar un pegamento muy conocido también podemos vulcanizarlo con un poquito de calor y un pedacito y ahí lo pegamos lo tenemos un poquitito y cortamos este pedacito que sobresale son cinco minutos que tenemos que esperar para que él se sique ahora vamos a colocar del otro lado más chico perdón el imán más chico tomamos el imán más chico fíjense en esta parte va hacia abajo esta es la que va a pegar contra el gabinete y colocamos ahí cortamos lo retiramos marcamos así con el dedo y cortamos ahí un cachito más de ángulo y le vamos a poner un poquito de aeróbico poquito nomás es para que él después se pegue y estos imanes no se salgan y ahí adentro bien ahora vamos a colocar este otro les vuelvo a repetir discúlpenme que sea insistente pero lo que sucede es que si lo ponen mal después se va a arruinar porque ya lo pegaron y les va a costar sacarlo entonces la parte de planice hacia el gabinete ahí colocamos este por ejemplo no hace falta que lo peguemos porque está apuntando hacia abajo o sea que no va a poder salir porque ya está vulcanizado pero de todas maneras por una medida de precaución así nos aseguramos de que está todo perfecto le ponemos un poquito total no cuesta nada ahí y lo metemos adentro y ahí lo mandamos ahora agarramos el otro pegamento tomamos el otro pegamento y le vamos poniendo limpiamos un poquito esperamos a que frague es prácticamente instantáneo este pegamento y como una medida de precaución le ponemos un poquito de agróbico abajo del burlet un poquito nada más le ponemos este otro lado le ponemos abajo le ponemos este otro lado también entonces nos aseguramos de que el trabajo queda bien ven ven amigos y acá lo vamos a hacer arriba de la soldadura que hicimos y este otro lado también para asegurarnos que no nos entre humedad amigos ya terminamos de poner el burlete pero antes de poner la puerta vamos a lijarle acá al cliente este oxidor y el que está ahí abajo y le vamos a pintar antes de colocar la puerta para entregar la máquina en buenas condiciones para poder lijar acá para poder lijar acá en el medio y ahí abajo vamos a acostarla la máquina para que podamos trabajar bien ahí acostamos la máquina y vamos a sacarle el óxido acá sacamos lo grueso y ahora lo lijamos vamos a hacer el plafón y acá sacamos lo grueso para limpiar todo el óxido acá sacamos lo grueso Gracias por ver el video. Y ya está. Ahí le sacamos el grueso y ahora vamos a lijarle. Vamos a utilizar agua y una lija al agua. La mojamos y nivelamos el óxido. Ponemos un poquito más de agua. Vamos a pasar un poquito más acá. Y ya está. Y ya está. Bueno y ahora lo vamos a calentar para que esto se seque. Si no, no vamos a poder pintar. Y ahora vamos a hacer aquel, así pintamos todos juntos. Acá le vamos a pasar la máquina. Siempre protegiéndonos la vista. Suave. Pueden hacerlo con lija también. No. 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 eninAY. No. 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 vamos a lijar siempre con agua no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden y ahora le vamos a dar calor si no tienen una pistola de calor pueden utilizar un secador de pelo pero nunca pinten sobre una chapa fría y humedad o sea que humedad no tiene calor secamos y que quede calentita la chapa y humedad no se olviden y humedad no se olviden y humedad siempre se oxida acá porque se deposita agua con el tiempo es una máquina que tiene 10 años bien seco y calentita quien está bien caliente y humedad no se olviden y humedad no se olviden bien se quita para que se evapore el agua y la chapa caliente, cosa que cuando le pongamos la pintura se quede enseguida. Bien. Ahora vamos a encintar con cinta de papel. Bien. 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 Esperamos un poquito y le vamos a dar otra mano Ahora vamos a Pasar acá abajo Acuérdense que tiene que estar bien calentita la chapa Caliente también Para que seque enseguida la pintura Y que se le vaya toda la humedad de la guijada Amigos vamos a esperar un ratito que seque y le vamos a dar otra manito más Ya nos estamos viendo Amigos de seco vamos a darle otra manito Vamos a darle acá abajo Y ahí queda Vamos a sacar la cinta Vamos a sacar la cinta Y ya está Vamos a esperar a que se seque y ya ponemos la puerta de abajo Mientras vamos a guardar un poco las herramientas acá Se secó Vamos a ponerle la tapita previamente La hemos lavado todas Vamos a poner unos tornillitos nuevos Estaban todos oxidados Y ahí queda Parece que hay un perito acá Parece que hay un perito acá no Muchas veces Después ya una vez que se asienta El burlete Le pasan todo gasolina Tocar Grasa en la bisagra de abajo Y ahí colocamos la cuerda Y ahí colocamos la cuerda Después la vamos a lavar toda La bisagra intermedia Y los tornillos Colocamos Colocamos una Y el otro Y ahora vemos Cómo pega Fíjense en la línea Cómo tiene que ser El burlete Para probarlo El sellamiento hermético Se prueba con una hoja de papel Tomamos un trozo de diario Y le ponemos El papel en el burlete No tiene que salir Si sale hay fuga de frío Por supuesto que si le tiro así va a salir Pero ahí nos está diciendo Que el campo magnético Entre el imán Y el marco Es excelente Fíjense cómo queda todo hermético Esto que se ve acá No es que la pintura está fresca Si no es la vaselina Que le pasamos con el dedo Y ahí ya quedó Ahora vamos a hacer La puerta superior Quedó totalmente hermética Y pintadita Y pintadita No se olviden nunca de probar Con una hoja de diario El burlete Porque ese es el que le va a decir Exacto El campo magnético Está perfecto Vamos a tomar la otra puerta La superior Y vamos a seguir Vamos a cortar el burlete Burlete viejo Despacio Sin arruinar la contra puerta Sacamos el burlete viejo Y se lo tiramos Y despegamos La contra puerta No se olviden De que este tipo de máquinas De estas neveras Vienen Ahí vamos sacando El burlete viejo Con suavidad Porque se puede romper La contra puerta Sacamos todo ¿Ven que viene pegado Con el poliuretano expandido? Ahí sacamos todo Sacamos el poliuretano viejo Porque si no esto Va a formar un Un espacio físico Y no va a dejar Que el burlete nuevo Quede bien atrapado Bien Ahora vamos a limpiar Un poquito Vamos a limpiar Un poquito Acá Antes de apoyar El burlete Secamos Vamos a limpiar Un poquito Acá El entorno Así que Bajamos Prolijamente Procamos el nuevo Juego de burletes En la puerta superior Del color Que nos trajo El cliente A él le gusta Marrón arriba Y gris abajo Nos fijamos Como iría Entonces El primer ángulo Sería este También podemos Tomar como primer ángulo Este Este que está acá Pero vamos a tomar Como primer ángulo Aquel Y vamos a Empezar a colocar La manija Tiene que estar Fuera Fuera De la mesa Porque si no La puerta Se actual Siempre Sin Los imanes De carbón Porque si no En el manipulio Podemos romperlo O sea que Estos burletes Están sin los imanes Después Se lo ponemos Como pusimos En la puerta Que hicimos La inferior Lo levantan Un poquito Y vamos colocando Bien adentro Bien adentro Así ustedes pueden aprender A cambiar el burlete De su nevera Y que quede bien Y que quede bien Acá vamos a ir colocando Como les dije antes Lo metemos bien adentro Lo metemos bien adentro Y ponemos otro tornillo Acá de referencia Entonces podemos alinear Este abajo Y ahora vamos a colocar Todo el burlete abajo Que la lengüeta Que la lengüeta quede bien Hacia abajo No se olviden Porque si no Van a abrir la puerta Y va a quedar El burlete pegado En el marco Ahí está Y ahí le vamos dando La línea Al burlete Vamos a poner Otro tornillito Vamos a cortar Para que no nos cuelgue Y seguimos con este costado Ponemos el destornillador Ahí levantamos un poquito Acá lo levantamos un poco más Y acá colocamos Este extremo Adentro Y vamos a poner Un tornillito De referencia Colocamos Y ahora vamos a poner Todo el burlete Trabajo Y ahora vamos a poner Acá vamos matiéndolo Ahí entró Ahí Este pedacito Se quiere escapar Pero no va a poder Acá ya le pusimos Todo Ahora Ahora vamos hasta La otra parte Vamos a limpiar Bien abajo Sacamos Todo el poluretano Que tenía pegado De fábrica Y colocamos La primer parte Acá Podemos poner El destornillador Levantamos Una punta Y ahora Vamos a poner El tornillito Acá De referencia Ahí Ahí Y seguimos poniendo El burlete Acá Acá vamos a cortar Acá vamos a cortar Es que me está pesando Mucho Este pedazo Acá también cortamos Después le hacemos Los ángulos Y vamos poniendo Y vamos poniendo Ahí va entrando Y vamos a ir buscándole Que quede Bien derechito Acá le vamos a poner Otro tornillito Y vamos a poner Y ahí está Vamos a hacerle las puntas Acuérdense con Los pedazos que sacamos Para poder hacer El ángulo bien Entonces Acá nosotros Tenemos un ángulo Y ahí nos marcamos Y cortamos Y cortamos Cortamos El ángulo Y sacamos La parte de abajo Y ahora Hacemos el otro ángulo Y ahora hacemos el otro ángulo Marcamos Y ahí cortamos Y terminamos Y terminamos de colocar Acá vamos metiendo Seguimos Seguimos Con esta parte Bien abajo La lengüeta Ahí vamos Vamos llevándolo Vamos llevándolo Ponemos el otro tornillito Este aflojamos Y vamos poniendo La lengüetita Abajo Acá ponemos el otro tornillo Este Vamos a aflojar Para que entre Ahí ya tenemos Tenemos un costado Y la parte de arriba Ya colocada Ahora vamos a hacer La parte de abajo Con paciencia Vamos levantando Vamos poniendo El burlete Acá ya Podemos poner Un tornillo Se salió De vuelta Ponemos Vamos Acá Ahora Ponemos Otro tornillito Levantamos Bien El plástico Vamos a colocar Este Y ya Cortamos La punta Ahora vamos A cortar Acá Los ángulos Agarramos Los dos Angulitos Nuevos Que cortamos Antes Venimos Ahí Marcamos Y cortamos Acá venimos Con el otro Marcamos Marcamos Y cortamos Cortando La parte de abajo También Porque si no Se suman Los burletes Y queda grueso Ahí está Y ahora Lo ponemos Si queda bien Y si no Le cortamos Otro pedacito Pero es mejor Que sobrino Que falte Ahí está Ven amigos Que le falta Un poquitito Así que ahora Le vamos A retocar Ahí Pero primero Vamos a poner El tornillo Para la fijación Este lo vamos A ajustar Y ahora Nos fijamos Cuál es El que le está Faltando A este Entonces Le cortamos Hacia abajo También Y ahí Lo presentamos Acá lo vamos Aflojar Un poquito Estiramos Un cachito Para que quede Encuadrado Y acá Le cortamos El chanfre Acá Fíjense Amigos Ve que queda Un poquito Abierto Ahí Es porque La contrapuerta Esta salida Acá Entonces Acá tenemos Que cortar Nosotros Es un Defecto De fábrica Entonces Sacamos Acá Sacamos El burlete Y acá Le vamos A cortar Un pedacito Ven que acá Se acerca La puerta O sea Hay un pedazo Que está mal Acá Ahí quedó Derechito Lo volvemos A A meter Y ya Tiene que quedar Vamos a meterlo Bien Y ahí Ponemos El tornicito Bueno Y ahora Vamos a colocar Los imanes Acuérdense Que la parte De planicia Tiene que ir Para arriba No esta parte Sino esta De planicia Colocamos este Retiramos Retiramos Un cachito Cortamos Le ponemos Un aeróbico Y ahí Queda adentro Donde está Bien Quisito No esto Esto voy Para abajo Tomamos En el burro Entonces Sacamos Un poquito Un poquito Ahí Y ahí Cortamos Esto se corta fácil Porque es un imán Hay carbón Y ahora Lo sacamos Le ponemos Un poquito Diablorico Y ahí Apagamos Esta otra parte Cortamos Esto es para que El imán No se mueva Y ahora Nos falta Desperado Ahí Eso tope Sacamos Un poquito Ahí Cortamos Y ahí Terminamos Con todos Los imán Ahora vamos A soldar Las puntas Y ahora Le ponemos Como hicimos Antes Acá Ahí Hacemos Un rellenito Sacamos El sobrante Acá También Le hacemos Con rellenito Vamos a esperar A que frague Todo el aeróbico Que pusimos Y una vez Que frague Que ya Tenga consistencia Vamos a pasarle La vaselina Como hicimos Antes Vamos a Como hicimos Antes Con la otra Puerta Vamos a Lubricar Las bisagras Superior Y intermedia Y ya La armamos Y la enchufamos Ya la vamos A poner En funcionamiento Para ver El corte Termostático Como un frío Anda Perfecta Pero Más Vino Para Cambio De Burletes Está Bueno Amiga Ahora Le vamos A pasar Vaselina Vamos a ir A todos Los jugletes Bueno Y ahora Esto es Vaselina Vaselina En pasta Pueden comprar En la farmacia O en alguna Groguería Grande Ahora Vamos a Colocarle Grasa Y le vamos A colocar Grasa A la bisagra De arriba Y es Para Ahora Vamos a Tomar La puerta Y Colocamos La bisagra Super Colocamos Los tornillos De la bisagra Superior Bueno Y ahora Vamos a hacerle Las pruebas Ya pusimos Las dos puertas Ahora Le vamos A dar Un poquito De calor A los burletes Para que Se expandan Un poquito Nada más Así Con un secador De pelo Ahí lo estamos Estirando Para que quede Perfecto Pegadito De la bisagra De la bisagra ellos se inflan ahora por el calor y con la máquina andando se enfrian de golpe y quedan perfectos pegados no mucho apenas tengo porque esto es goma enseguida se infla y ahí queda perfecto ahí con el calor lo que hicimos es que se expanda ahora la pusimos en marcha al refrigerador a la nevera cuando toma frío ella se va a contraer y queda alineada con la chapa pegada y de ahí no se va a mover nunca más fíjense como sella hemos terminado el trabajo le hemos cambiado el burlete superior hemos lubricado las bisagras tanto superior e intermedio le hemos cambiado el burlete de la puerta inferior hemos lubricado también intermedio y abajo de todo y le hemos pintado donde estaba todo oxidado tanto la parte que divide el freezer del refrigerador convencional con la parte de abajo ahora ya la pusimos en marcha y ella va a trabajar sola pero el trabajo ya de los burletes está terminado así que amigos les mando un saludo afectuoso a todos que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y bueno tengo muchas suscriptoras amas de casa que me han pedido este video especial porque quieren cambiar los burletes de sus puertas así que ya lo tienen y manos a la obra espero que les salga bien con paciencia, paulatino, tranquilo y todo va a salir bien así que un saludo para todos buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!